City Noticias fin de semana habló con Leonidas Narváez, el nuevo gerente del Metro de Bogotá, que asume el manejo de una empresa que quedó a la deriva después de que Andrés Escobar presentara su renuncia el 10 de diciembre. Tener la primera línea de Metro construida, terminada en el año 2027, fecha en la cual deberán arrancar las actividades de prueba del sistema Metro, esto tendrá un término de seis meses. Uno de los retos más grandes es resolver la incertidumbre que se creó después de la resolución de la Secretaría de Planeación, que evidenció riesgo de inundación en el predio, donde se construirá el patio taller El Corzo. Aseguró que es una zona segura. Si son adecuadas es perfecto y si no se tendrán que generar algunas actividades que mitiguen esos riesgos a los niveles de seguridad. Pero la zona de patio taller se mantendrá, las obras continuarán. Las obras que se vienen para 2021 son el traslado de redes eléctricas para la primera línea, el deprimido de la calle 72 y el patio taller. Al inicio del próximo semestre estaremos viendo adicionalmente las actividades de la intersección de la calle 72 con la Caracas. Igual tendremos actividades de inicio preliminares. El nuevo gerente aseguró que se encontró con un retraso de cuatro meses en el cronograma de obra, que se dieron a causa de la pandemia, pero que este podrá ser compensado con el desarrollo de obras de manera más acelerada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!